La forma de cortarla es así. Las montañas de Chalatenango en El Salvador esconden un paraíso lleno de sabor para los turistas que buscan salir de la rutina. Son alrededor de 2.000 plantas de fresas las que forman parte del paisaje de la Casa de la Fresa, un lugar donde se ofrece una experiencia única. Acá ahorita tenemos tres variedades. Tenemos lo que es la sabrina, que se le conoce como la reina de la fresa. Y tenemos también lo que es la cristal. La cristal es un poco más diferente. La cristal anda en un nivel de dulzura de un 70% con relación a la sabrina de un 90%. Y tenemos también lo que es la beauty, que es similar a la sabrina. Son variedades que las van sacando de una de otra. Entonces, tienen mucha resistencia a las plagas. Son resistentes a las heladas también. A veces nos da cuatro horas de sol al día y a veces dos. Y a veces está como ahorita que no hay un sol fuerte. Todo esto se ha hecho para que el turista tenga acceso a una mayor cantidad de plantas y ellos pueden caminar libremente acá en esta área. El cultivo tiene como base una buena tierra y sustratos orgánicos para garantizar fresas de alta calidad sin ningún químico. Ahorita nosotros podemos ver que estas plantas tienen bastante fruto pequeño. Acá se corta todos los días y estas están en desarrollo ahorita. Ya esta ya está madurando. Esta planta bien cuidada puede darnos una libra al mes. La producción es vendida en el lugar sumándose al menú que tiene más de 60 opciones diferentes incluyendo los platos hechos a base de fresa. Por ejemplo, un postre de fresa que lleva salsa kevd y crema chantilly. Este atolito de fresa, los ingredientes son fresita licuada, canelita y pimienta gorda y los trocitos de fresa y la elaboración de la pupusa de fresa. La pupusa de fresa consiste, esta es de arroz, este licuado natural de fresa. Tenemos un menú completo. Tenemos desayunos, desayuno, cena, tenemos almuerzo. Ya normalmente solo día lunes está cerrado y ahí está de 8 a 6 de la tarde, de martes a domingo. La Casa de la Fresa también ofrece otros productos hechos en el lugar y la opción de cabañas para hospedarse a unos 2.400 metros sobre el nivel del mar. Informó para la Prensa Gráfica, Faustino Sánchez.